Irán ha reaccionado con enfado a la decisión de Trump de retirarse del acuerdo nuclear, mientras que otros países firmantes están expresando su compromiso de mantenerlo a flote. Absurdo y superficial. Así es como el líder supremo de Irán describió los comentarios de Donald Trump el martes. El presidente de Estados Unidos hizo unas observaciones rudas y vanas. Dijo probablemente 10 mentiras en sus comentarios. De hecho, Kamanei dijo que Teherán se retiraría del acuerdo si los países europeos firmantes no presentan garantías sólidas de que las relaciones comerciales continuarán tras la retirada de Estados Unidos. Alemania, Francia y el Reino Unido han dicho que trabajarán para proteger los lazos comerciales con Irán y para mantener el acuerdo a flote. La próxima semana, sus ministros de Relaciones Exteriores se reunirán con representantes iraníes para discutir el asunto. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que Irán respete sus obligaciones en el futuro. Habrá que admitir que la región no necesita más desestabilización provocada por la decisión de Estados Unidos de retirarse del acuerdo. Queremos mantener este acuerdo y queremos que Irán permanezca también en él. Sin embargo, Kamanei es escéptico. Tampoco confío en estos tres países. Si dan verdaderas garantías de que se puede confiar en ellos, no hay problema. Entonces se puede continuar. Si no dan esa poderosa garantía, y yo veo que es muy improbable tenerla, no podríamos seguir así. Otros países firmantes, entre ellos Rusia y China, también se inclinan por defender el acuerdo para detener el programa nuclear de Irán. Todas las partes deberían cumplir sus compromisos para salvaguardar la inseguridad del acuerdo y su seriedad. Es beneficioso para salvaguardar la no proliferación nuclear y para potenciar la paz y la estabilidad en Oriente Medio. Entre tanto, Israel ha apoyado firmemente la decisión del presidente de Estados Unidos, definida como valiente por el primer ministro Benjamín Netanyahu. CGTN, en español.